Unboxing regalos del cumpleaños de Jardín. Muy bien, no me invitaron a este cumpleaños, pero aún así voy a estar viendo qué es lo que les regalaron. Una corbatita para que se vuelva Godín, jeje, un gato Godín. Ah, miren, ah, churrus, jeje, juguetitos. Ah, están muy divertidos todos sus juguetitos. Mmm, ese le encantó. Mmm, también hubiera sido mi favorito. Oh, unos lentes de Harry Potter y más juguetitos. Oh, una hamaca para que se cuelgue. Oh, miren, un leoncito. Oh, más ropita. Y más collarcitos. Oh, súper lentecitos geniales. Oh, más ropa. Y disfraces. Se verá muy divertido así disfrazado. Un mameluco. Ese me encantó. Ay, yo quiero mi cumpleaños, Adri. En mi cumpleaños yo también quiero que me den muchas cositas. Bueno, ropa no, porque no me gusta usarla. Pero juguetitos sí, la hamaca y bueno, la comida, los churrus, todo. Ay, quiero cumplir años ya. Por cierto, este año cumplo seis añitos. Mmm, soy una gata adulta ya. Y tú cuéntame en los comentarios cuándo cumpleaños tu gatito o tu mascotita. Si tienes perritos, no lo sé, pero déjamelo en los comentarios. Adiós. Adiós.